Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de Youtube Me tenéis que disculpar, pero no tenía espacio ya en la memoria Y he jugado 5 partidas pero no se han grabado Así que bueno chicos, no pasa nada Ahora empezamos con vosotros Let's go Ose, que culazo Gracias No creo que se vea un gran culo con un pijama así tan feo Pero bueno, gracias, se agradece Ok, esto tengo que hacerlos, María que voy para dentro rapidito El cabrón este tiene que morir ¿Cómo no muere el cabrón este? Peligro, peligro Uy, me quiero crear un equipo chulo Me quiero crear otro equipo chulo A ver si pillo dinero A ver si pillo dinerito y me creo otro equipo Vale, se gasta las 3 energías Perfectísimo Venga, coño A ver si sale el puto María que voy para dentro Yo creo que si ha hecho eso Es porque el cabrón este me quiere tirar la pelotita ahora Así que me voy a tirar esto también por si la mosca Ah, pues no me la tira Pues venga, pues Le di con la colita Bocadito Me curo en su puta cara Fotosíntesis Cabezazo Le quito un poquito Lo cual se va a curar Pero bueno, da igual Uy, no se cura Perfecto, por nada Bien, coño Por fin tocan María que voy para dentro La madre que te parió Toma por culo Ojo, espérate Tiene 3 cartas Si se defiende no lo mato, eh Uh Sería una cagada muy gorda, eh Pero es que si este tiene 2 cartas con estos 2 cabezazos de eso también me rienta, eh A mamarla Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacer eso Entonces, si usa Este ya ha usado todo Este ya no le queda defensa Así que a ese lo reviento con esto A mamarla Vale Lo dicho Se va a defender No pasa nada María que voy para dentro Y se gasta todo en mi pollo Es una putada porque Le queda un kiss El siguiente golpe va a ser critiquito Para mi orto Así que a ver como coño Llego yo al bicho ese rapidito Eh Creo que voy a perder por su norma Pero bueno O sea que está contenta de vida ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo controlar eso Yo no puedo controlar eso No sabía cuántas defensas iba a poner Ok, ya tomo por culo la planta Hola Por fin en Axie Te amo Ya sabéis chicos Que el horario de Axie Sigue siendo el mismo Si yo juego otro juego Si yo pruebo otras cosas diferentes No voy a quitar el horario de Axie No os preocupéis Mi principal es Axie Ya lo sabéis Joder Casi me muero, eh Casi me muero Dios mío Ah bueno Ahora cuento la anécdota de los pañales Que me ha dicho aquí el colega Ahora, ahora te lo cuento Está perdísimo No voy a llegar a la puta bestia esa Va a tirarme dos besitos Que me va a dejar lo roto Pero vamos De lo lindo Ahí vienen los besitos Tengo curiosidad Y es Si me tira el besito Y las pelotas Las tres pelotas serán crítico No lo sé Debería ser solo la primera Pero bueno Como hay tantos bugs En la mierda esta Nunca se saben Nunca se saben A ver que pasa Tengo ganas de verlo Nada Bien Critiquito Pum A ver las pelotas Una crítico Si solo una Ok, está bien hecho O nada GG he perdido Demasiado daño Joder, es justo tío He perdido justo tío Que puta mierda La mierda De que no me ha tocado Medio aquí Para ir con condiciones Que puto asco Que puto asco Primera partida Primera follada Pero no La taza es del tamaño De tu cara Si Yo Yo bebo en jarra A mi los vasitos de mierda Eso que se lo meta la gente En el culo A mi no A mi me gusta taza grande No Más grande que mi cara Medio litro de café Entra aquí Medio litro Ahí Ahí se reviento Es que yo eso Yo no puedo tomar café fuera Chicos A mi me prendo un café así Y me tiro su puta cara Digo eso que mierda Me lo meto en el culo Yo que hago con eso A mi me pone una jarra De cerveza Y le echa ahí el café Me lo llena entero Hasta arriba Que equipo más pesado Que equipo más pesado Me va Me va A eliminar Pero me da igual Tienes que venir A probar el café De Colombia Hombre No hace parte De Colombia Para probar El café colombiano Pero sí Si voy allí Pues seguramente Este bastante bien Hay un café Que me gustó mucho Que fue café americano No americano no ¿De dónde era tío? Sí, sí Americano No, no Americano no Coño ¿De dónde era? ¿De dónde era tío? Si me viene a la mente O lo digo Ahora mismo Mientras que estoy pensando Y todo rollo En qué coño voy a hacer Para que no me reviente El orto Alemán No, alemán no Alemán no era O sí No me acuerdo De dónde era el café Solo sé que estaba Súper rico tío El café ese que Alemán Creo que era alemán No sé tío Me trajeron un café Buah Era de sabor tío Era de sabores El café que te estoy diciendo Era de Tenía Café Sabo café normal Caramelo Vainilla Y Y algo más Vainilla Caramelo Falta un sabor Que no me acuerdo Cuál era Pero eso estaba Buah Dios mío Eso era Eso era Vamos Un orgasmo gastronómico Eso era un orgasmo gastronómico Yo me bebía Y te decía Que rico mamasita Que rico Dios mío De mi corazón Que cosa más rica Me enganché Como una perra Al café ese tío Me enganché Como una perra Creo que era alemán Pero me enganché Vamos Como una puta perra Madre mía María que voy Para adentro José ¿Por qué hacer María que voy para adentro Si le puedes atacar Un 50% Al de arriba Y un 50% Al de abajo Pues básicamente Porque no quiero Que sea un 50% Quiero que sea un puto 100% Y punto Yo controlo aquí En el ataco Y ya está Y es lo que es Mato a la planta Esta 100% Me estoy gastando mucho Lo sé Pero es que si Como se cubra No la mato Me voy a gastar una menos Me voy a gastar una menos Voy a ahorrar energía Aunque sé que me la va a robar Pero Sí, sí Perfecto Quería controlar eso Básicamente Porque A ver Si me roba Quería que me robara una Dos No dos Entonces claro Me ha robado Era la opción Que yo no quería que pasara Pero bueno Ha pasado Ha pasado Igualmente Ha pasado Igualmente Y ahora no tengo huevo Para suicidarme Ahora vienen Las coronaditas Y las colas Coronaditas Y cosas Tengo que gastarme La energía Para Básicamente Defenderme De lo que viene Vale Doble Con cola Te quiero conocer A ver A ver José ¿Te gusta el anime? Sí Me gusta el anime He sido muy friki de anime Me he visto casi todas Me he visto muchísimas series de anime Por mis tiempos Te quiero conocer A ver si me enamoro más Qué gusta ser troll Esta está perdida Esta está perdidísima Vamos Voy a aguantar un turno más A ver si me toca la carta de cero Por quitarle 100 más de daño Tengo que aguantar un turno más vivo Vale Le voy a cancelar La boca Y la coronada Bien Coño Bien Chupa chupa Que yo te aviso Claro que sí Chupa chupa Que yo te aviso Pero mírame a los ojitos Corazón Mírame a los ojitos Que me pongo más Claro que sí Bien hecho Ahora sí Ya no tiene ni cuernos Ya no tiene esto Solo tiene la cola Solo tiene la colita Solo tiene la colita A ver Le puedo cancelar el cuerno En vez de tirarle el golpe este Pero es que no quiero No quiero quedarme sin cartas Con eso Prefiero hacerlo así Prefiero hacerlo así Una curita Se va a echar Curita Y eso A ver como lo hacemos Se va a curar cabrón Tío Yo no me puedo curar Pero va a usar doble cura Entonces no le voy a hacer daño Voy a sacrificar pollo Sería cura cura Cola Cornada O cola cola Oh Roda Hijo puta La madre que lo parió Madre tiesísimo Estaba chunguísimo Lo siguiente En estos días en Discord Miramos una peli juntos Hay muchas que me quería ir a ver contigo juntos Hay muchis que me querían ver contigo juntos Hay muchas que me querían ver contigo juntos F allez Profesor me Pa' mamarla Puta plato de miedo Uy chiquillo La madre que os parió Pon tú la peli Y comparte pantalla Y nos manoteamos a distancia ¿Cómo se hace eso? De manosearse a distancia Ya tengo curiosidad Wow, que folladita Necesito una remera Que diga chupa chupa Que yo te aviso A ver chicos si la creamos A ver si la creamos chicos Todavía estoy en ello Ese tipo de cosas Quiero crearlas Porque me mola mucho Esto sería jugar Como una perro Voy a perder las cartas esas Me lo he matado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo creo que debería pasar turno Bien coño Han tomado por culo el pollo Pan Pollo A no más la hijoputa Tú ya no dabas por culo Bocadito a la oreja Pan Fotosíntesis Vamos a una cosa Voy a hacer un María que voy para adentro Inesperado Mirad que chulo Mirad que chulo Mirad que cosa más chula Que ataca al de arriba Por favor Al de arriba Por favor Sí María que voy para adentro Se cura un poquito Cúrate hijo puta Cúrate Que tengo el sobrecito En tu puta cabeza Que te revienta José No me mata No critiquito No muerte Cerramos el orto Cerramos el orto Bien 50 de vida Fotosíntesis Pan Chiquitita Le damos con la colita Le damos con la colita Daño con tu lado La perfección La chiquitín Se queda con 0 cartitas En mano Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Me tiene que tocar Todas las cartas Con el pollo Y lo mato Antes de que él Se defienda Y GG He ganado Me curo Perfecto Y esto No me puede cobrir Con mucho más Así que tampoco Mucho que aplaudir Delito en el ojo Pum Le cancelo la mierda esa Delito en el ojo Pum Le cancelo la mierda esa Como le he tocado eso Pobrecito Pobrecito Vale Ehhh Uy Que cosa Es decisión más difícil No quiero sacrificar El pollo Pero es que Tienesísimos Ahora es que sería Jugársela A que no le haya salido cura O solo una Y después tirarle Cuatro cartas con el pollo Y matarlo Uff ¿Quién coño se juega a eso? ¡Jose tú! Yo no me juego eso ¿Eh? ¡Juégatela! ¡Juégatela! ¡Me la juego! GG A mamarla Solo se cura una Ok, perfecto Se queda con cero cartas en mano Me tiene que salir todo Venga, vamos Pimpa Pum 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 Buena jugada Gracias Activo José ¿Qué pasa? Tamael José, ¿qué te pasa? Estás muy callado Joder, estoy muy callado La madre que me parió María, que voy para adentro María, que voy para allá María, María, que voy para adentro María, María, que voy para allá Pasa turno Pasa Sí, sí, sí No, José, veía el fulete Va a ir con las cornaditas de Dios Va a ir con todo ¡Ah! Cierra el orto Me da igual Estoy todo loco Voy a reventarme ese orto Aquí y ahora Aquí y ahora Esta partida va a estar chunga Porque las plantas esas de mierda Me dan mucho asco José, pero si tú eres El que las pusiste un poquillito Lo que viene a ser de moda Ya lo sé Pero yo no sabía La repercusión que iba a tener Esa puta mierda de vídeo Golpecito ¡Pum! ¡A mamarla! ¡A tomar por colo pollo en el turno 1! Venga, cerramos el orto No critiquito Bien, bien, bien Vamos a jugar bien, bien Perfecto Vamos, vamos A esa tos le pondremos ToS Infinity ¿Es guau matar a ese pájaro tan early? No sé Es que El idioma ese no lo entiendo bien ¿A qué te refieres? ¿Que si es bueno matar pájaro así tan rapidito? ¿Con el que no quiere la cosa? Eh, quién sabe Pasamos turno los dos, supongo Gracias por esa canción para la comunidad Genio El coque Muchísimas gracias a ti por los vídeos, amigos Muchísimas gracias por el apoyo No sé qué canción te refiere No No caigo ahora mismo Pero gracias Vale, la intención es que su planta esta ya no pegue más Le meto hasta los huevos No me sale de los cojones que me pegue y punto Así que Pum Pum Con los delirios Bocadito a la oreja Au Le damos con la colita Pum Le damos con la colita Pum Chupamos el dedito Y le damos para adentro, para adentro, para adentro, para adentro ¡Guau! 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 No pegabas por mis santos cojones y punto Así son las cosas y así te las he contado Pasamos turno Se ha enfadado de hecho ¡Guau! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me sale de los cojones No hay más José, tendrías que verte puesto una carta de cero Sí, es verdad Ante la duda Una de cero Pero No me las quiero gastar de momento Porque antes me han faltado defensa Así que voy a hacer a ver qué pasa Si me hace un pipa pum 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 Me mata y ha ganado Pero Espero que no Bien Perfectísimo Perfectísimo Venga, una curita más No sale cura Ok, no pasa nada Bocadito Y me cura Sí, no me Tengo que ir ahorrando energía Tengo que dejarle el orto como la bandera de Japón Así que de momento vamos a ir tranquilito Vamos hablando Vamos hablando Un poquito Un poquito Así Cada día un poquito de hablo ¡Holo deliré! Te te va la historia Es verdad, tío Trigos Es verdad La historia La historia Bueno, chicos Al inicio del stream Ja, ja, ja Toss Infinity Ja, 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 ja Al inicio del stream Trigos Ha dicho José Ya me he comprado Los pañales Para verte Es decir Me ha recordado el cabrón A una historia Que era cuando yo era Un friki Un friki Más que ahora Ahora no soy tan friki Pero antes Pero antes era friki Friki De estos de los que jugaban 25 horas José No puedes jugar 25 horas Si el día tiene 24 Pues yo sacaba una hora extra Yo jugaba 25 horas Como un puto enfermo A lo chino Iba a lo chino Ahí Vamos Con todo Con todo Iba con todo Vamos Todo va dentro Pues bueno Pues la cosa es que En uno de los juegos En los que quedé Primero Básicamente quedé Top mundial En el rango En el que estábamos En ese momento Porque jugaba Día y noche Pues Conocía a mucha gente ¿No? ¡Uh! Critiquito ¡Nieto! Una de esas gente Era Era una persona Que el cabroncete Me dijo una vez ¡José! Porque claro Tenéis que saber Que eran juegos de rol ¿No? Pues el juego El juego ese de rol Tenía lo que viene a ser Pociones En las cuales ¡Polladita! Que no lo he dicho En las cuales Pues si te tomas Hay pociones De doble de experiencia De doble de SP Que son puntos de habilidad Y esas cosas Pues ¿Qué pasa? El tío Se compraba las pociones A lo mejor de 4 horas O de 8 horas Entonces ¿Qué pasa? Durante 4 o 8 horas No te podías levantar De la silla Pues Una vez Dijo eso Dijo Yo es que me compro pañales Básicamente Para no levantarme De la silla Y digo No te creo Digo No puedes estar Hablando en serio Me dijo Totalmente en serio Y digo La madre Que te parió Entonces cada vez Que escucho pañales Me viene a la mente Esa historia Yo no sé Si me estaría trolleando Pero vamos Lo dijo muy serio Y me lo confirmó Varios veces Así que Yo no entiendo Yo no entiendo Quien lo quiere hacer Que lo haga Yo no soy aquí No soy nadie Para jugar a nadie Pero como mínimo Es curiosa Curiosa la historia Y curiosa El que haga eso Coño Que vas a perder Tres segundos Tres bichos Que no vas a matar Mientras vas a mear Cabrón O vas a cagar No me toques los cojones No me toques los cojones Ponte un cubo Yo que sé Las sillas estas modernas Ahora tienen que crear Sillas gamer Combate Y con cintena Hay que joderse Hay que joderse Esas son las sillas del futuro Ya lo verás Venga Para atentarlo Que os vayáis a ser millonarios ¿No quieres dinero? Adiós María que me va adentro Cierro el orto Que no me mate Hijo puta Te va a matar José No ¿Por qué? Es la Es la Es la Dios mío en mi corazón La madre que te parió Hijo puta La madre que te parió Me ha reventado Pero me ha reventado Como un condenado Dos putas cartas de mierda Con dos putas cartas de mierda La madre que te parió Que follada Madao Esa planta Tiene que morir Por mis santos cojones Toma por culo la planta Ya me he enfadado Ya me he enfadado Ja 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 Hay jugadores de poke Que también lo han hecho Joder tío Joder Que puta locura Que juego era Se llamaba Laxchao Laxchao Cuando pusieron el hispano Me metí yo Yo no sabía jugar Conocí a una persona Que ya jugaba Servidores fuera de España Y me enseñó básicamente Todo lo que aprendí Era el líder del clan Y me enseñó todo Básicamente Entonces claro Yo llegué a superarlo Él era el número dos Yo era el número uno Y después otro del clan Era el número tres Básicamente casi todo Del clan éramos los top Pero es que yo saqué una ventaja Una ventaja competitiva De que Que era tremenda O sea Más de 20 niveles Que eso hay En 20 niveles Es un montón Cuando Cuando hablamos de Coño que me matan 20 niveles es un montón Pero un montón Entonces que pasa Imaginaros Mi muñeco Mi muñeco En aquel entonces Y estamos hablando De que antes No se pagaba tanto Por los juegos Y esa mierda Pero Me querían comprar la cuenta Por 3200 dólares Más o menos Y Y ni de coña La vendí Coño Nada más el tiempo Que le había dedicado A esa mierda Y todo rollo Al final la regalé Pero Eso ya es otra historia Uf Me la juego A que me metan Un stun por debajo Uf Si me hace eso Me deja la braga Vamos Me deja en Carson Sillus Me la juego Uf Voy a ver Pues me la he hecho Me la he hecho Oh Me la he hecho Me la he hecho Dios Tiene que haber pasado turno Que muriera el subnormal ese Dios Le he cagado como un subnormal No No A ver como coño Yo ya no puedo ganar eso He perdido toda la energía Como un malito José Concéntrate Hijo puta Déjate de contar historias Pero si me lo están pidiendo La gente de la comunidad Que hago Bueno pues eso Una locura Bueno pues Imaginaros En la arena Porque allí también hay arena O en los En las guerras de clanes Eso era una puta locura Eso era una puta locura Yo solo con pulsar La Q Un botón Con pulsar un botón Me podía cargar un clan entero Te ponía el clan entero delante Y yo con una tecla Los mataba todos de un golpe De un puto golpe Era Dios Me aburrí Me aburrí Porque no tenía competencia En ese momento Y la competencia Estaba en mi clan Y tampoco podíamos pelear nosotros Peleábamos en la arena Y eso Jijijaja Pero Pero no es lo mismo Es que eran dos putos golpes Al segundo mejor Lo mataba de dos golpes Y a la gente común De uno Un puto golpe Punto Muerto Cuando sacas tanta 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 ventaja Te acabas aburriendo A mi siempre me pasa Los juegos Siempre me pasa Los juegos Que me engancho Como un puto perro Me acabo aburriendo Por eso Porque claro Me he hincho a farmear Saco una ventaja brutal En recursos Y materiales Y obviamente Mi equipo Y todo lo mío Es mejor Entonces A ser mejor No es que yo sea mejor jugador Sino yo He sido más friki Y me he preparado mejor que tú Eso como cualquier cosa de la vida Si tú te estás preparando Para una carrera Durante X año O por cualquier puesto Para cualquier mierda Si le dedicas Yo que sé 20 horas al día Y el otro dedica 3 Coño Tú vas a ser mejor Punto No hay más Luego está la capacidad Y las habilidades De la persona Obviamente Todo eso hay que tenerlo en cuenta Pero Me acababa aburriendo Igual que En los juegos de rol Casi siempre también Me he pasado lo mismo En el sentido de Al principio Me costaba ganar dinero Me costaba mucho farmear Pero luego Con el tema de compra-venta Y todo rollo Siempre me hacía millonario O sea Casi siempre me hacía el top De los De los de dinero En el juego Por eso ahora Los negocios Y esas mierdas Se me dan bien Porque ya creé La mentalidad Aunque parezca tontería De crear esas cosas En los juegos Luego vale Para la vida real Porque básicamente El mismo patrón De pensamiento Hay gente que se gasta Las cosas Y hay gente que invierte Pues invierte Pues vas aumentando capital Si ese capital Que has ganado de más No te lo gasta En tonterías Y sigues reinvirtiendo Para seguir creando Más capital Pues sigues ganando más Y así sucesivamente Hasta que tú creas Que sea oportuno Bueno Yo me he cargado uno Mientras Os estoy hablando Vamos Esto está Tiesísimo La mierda De las pelotas Esas Que esas pelotas Quitan mucho Son 150 Tío Por pelota De mierda A ver si se las mete En el puto culo Uno de los juegos Que me gustó mucho Y que he jugado mucho tiempo También es el lineaje Lineaje Guau Eso sí que era vicio Tío Bueno lineaje Es que he jugado muchos juegos Tío He jugado muchísimo Muchísimo juegos A lo largo del tiempo He sido muy friki Lo único que nunca he grabado Nunca he grabado Estoy empezando ahora A mandarla Perdí Esta pelota Quita muchísimo Pero muchísimo El Conker El Conker Era otro juego Eso sí que era Para engancharse Como un perro Eso sí que era Farmear Y farmear Ahora como un chino Matando bicho Pero cuando te tocaba Una bola de dragón O un meteorito O alguna gema O algo de eso Cuando sonaba el sonidito Guau Te ponías cachondo Te ponías cachondo Bueno me la voy a jugar A que mi María que voy para adentro Sale antes que el suyo A ver qué pasa Uh Sí, 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 sí María que voy para adentro Sí, 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 sí María que voy para allá Sí, sí, sí María que voy para adentro Sí, sí, sí María que voy para allá María María que voy para allá Vamos, vamos, vamos No A él también le ha salido Ay, 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 ay Cierra el orto pajarillo Cierra el orto Me he defendido No me mata Bien hecho Bien hecho Uy, que me suicido No te suicides chiquitín Me tengo que suicidar No que lo matas Lo matas No tires eso Que no se quede en Slash Que no se quede en Slash No, 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 no Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Dios mío de mi corazón Qué susto he pasado Qué susto he pasado Me quería colar María que voy para adentro Así por la cara El perro asqueroso Y al final ha salido mal Menos mal Dios mío Doble roba pepita No Con la cola Está complicado Necesito otro María Que voy para adentro Necesito otro María Que voy para adentro Bueno Sí, sí Necesito otro María Que voy para adentro Bueno, y si le reviento a este No, no tengo tanto No tengo tanto para reventarte Pero me va a querer robar Bueno, que me robe la energía Esa sola Vale, sí Lo dejo así Perfecto ¿No ha jugado hasta el MU? Sí, al MU online También ha jugado También ha jugado en servidores Y lo mismo Lo que pasa es que el MU Al final era aburrido Porque claro Por ejemplo Te creabas un mago O lo que sea Tú dejabas el click Pillado Y hacía la magia sola Hacía la magia sola Y subía de nivel Era un poco aburrido Por el caso ese Y la jugabilidad Tampoco era gran cosa La jugabilidad Tampoco era gran cosa En el mundo Es verdad que te enfrica Te pone a ganar gemitas Y mierdas de esas Los Blitz Los Soul Y esas mierdas Los Lach No, era así Y está bien Está bien Pero Nada mismo Bueno Tengo que hacer que su planta Si, si, si Tres, 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 tres Me puede tirar Tres Tres ¿Puedo sacrificar a este? No José No te quedes Uno con uno Con eso Es una mala idea Es una mala idea Aquí en China Y en todos lados Es una mala idea En todos lados Cabroncete No lo hagas Full Def Cierra el Horto Y a mamarla Full Def Cierra el Horto Y a mamarla Cerramos el Hortito No critiquito Por favor Dios mío ¿Por qué quita tanto Esa mierda? ¿Por qué coño quita tanto? Ay, ay, Dios mío Qué pecha de daño Pues nada, chicos Mi Horto le pertenece Por derecho divino Voy a tener que suicidarme Qué hijo de perra Tenía que haberle tirado Una puta carta Y ya está Me tenía que borrar El dedo en el ojo Me tendría que haber Ahorrado el dedo en el ojo He perdido He perdido Se queda en Slap Se queda en Slap La perra nova Critiquito Critiquito Jamalaja, jamalaja Bien Empate por lo menos Menos mal Y me quita los puntos Y me quita a mí los puntos ¿Por qué? Si yo soy el que ha disparado ¿Por qué me quita a mí los puntos? En verdad Si en teoría Yo muerto antes Debería de quitarme Bueno Y al Cabal Cabal también juega un montón He jugado un montón de juegos Al Rackion Es que si me pongo a decir Juegos no acabo No acabo No acabo nunca Un montón Un montón Un montón De juegos Al Warcraft Al Warcraft Starcraft Yo les voy a decir A ver A ver Sí En Tiene José, necesito un abrazo vamos a ver qué abrazo necesitas me la había jugado un crítico a que él no tenga me voy a bajar vida al pollo para atacar yo primero no, coño, no, crítico me cago en tu puta madre con los críticos de mierda, metete, te des crítico en el puto culo no, coño, mamá, está por el crítico es que qué cojones qué puto asco, qué puto asco la madre que te parió ofu ofu estoy enfadado a mamarla, a mamarla el pollo a mamarla a todo el mundo qué puto asco, esta no la gana ni de coña, vamos me he dicho tener que estar vivo el de adelante y haber reventado la puta planta tener que estar en la planta con ciento y pico de vida María que me iba adentro vale, a ver José, necesito un abrazo me están abandonando los becados ya que me estaban acostumbrando al capollito que viene bueno, si los becados te dejan como tú dices o dejan la beca porque dice o sea, porque digan que no le interesa el SLP a este precio son personas que no tienen visión a medio plazo es decir a mamarla alárgalos y no le vuelvan a dar bica que le den por culo tranquilo y tranquilízate tú en el sentido de bueno, si se te van becados coño si hay 200.000 personas que quieren beca yo no sé cuál es el problema yo no veo problema ir por ningún lado que va que va el crítico me va a costar la partida es que estoy intentando remontarlo pero es que no, 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 no no me deja no me está dejando remontar esto no me está dejando ahí se sale el puto maría que voy para adentro me faltan las dos cartas de cero porfa me sale una poquito a poco solo la puntita solo la puntita la madre que te parió ahora el cabrón va a tirar arco se va a poner por encima mía va a tirar arco y se va a poner por encima mía y lo peor es que yo no puedo hacer nada para remediar eso yo no puedo hacer nada para remediar eso ni huevo ni defenderme a este ni nada no puedo hacer nada si me lo pudiera defender pues mira hago que no me mate en este turno pero es que ni eso no, se va a poner por delante he perdido el movimiento he perdido la única forma sería esto que no me mate o tirar estas tres cartas y pegarle a un crítico y que muera esas serían las dos opciones que tengo a mamarla por eso los críticos te joden la partida completamente tío otra vez es un normal otro es un normal igual venga a ver a ver quién le toca a María que va dentro primero me hace gracia me hace gracia eso que me estáis diciendo José ¿crees que volverá a subir la SLP? vamos a ver lo que yo crea o deje de creer a ti te la tiene que sudar a ti te la tiene que sudar que más te da que yo te diga no, no va a subir se va a todo infierno o yo te diga sí amigo va a subir todo el happy hour va a llegar a 0.40 otra vez ¿te va a valer para algo? te va a quedar más tranquilo si te lo digo eso no lo sabe nadie ni los de Anthony Infinity saben eso ellos pueden manipular un poco el mercado si quieren pero ni ellos saben a cuánto va a llegar de nuevo o si va o no yo considero que sí que volver a subir tiene que subir no os preocupéis igual que Bitcoin baja Bitcoin todo el mundo llorando que yo qué sé por qué os gusta tanto llorar Dios mío por qué coño os gusta tanto llorar yo no lo entiendo yo es que de verdad que no lo entiendo si vais a llorar tanto cada vez que baja una puta mierda el SDP el Bitcoin cualquier criptomoneda no os metáis en nada de esto no os metáis en nada de esto así no os dais por culo y lo digo con todo el corazón y todo el respeto del mundo es por vosotros si vais a estar temblando no te metas en eso y si vas a estar temblando no te metas punto si te has metido en un proyecto es porque confías en proyectos a largo plazo si no no te metas si confías en una criptomoneda en la que te metes coño confías en el proyecto porque supongo que te habrás leído el white paper digamos de recorrido que tiene el objetivo que quieres lograr toda la mierda y estás contento con ello por eso has invertido ahora si invierte porque quiere ganar tres duros sin sin conocimiento ni polla ese ya es tu problema tú me has visto a mí nervioso en algún momento por el precio de la SLP a que no pues ya está ¿por qué? pues porque yo sé hacia dónde va Axie yo lo sé muy bien suba hoy como si baja el SLP ahora mismo a 0 o no porque si no sería una faena pero como si baja a 0.01 me la suda me la suda si yo no voy a vender a ese precio yo a ese precio voy a comprar más voy a comprar más igual que el bitcoin que baja menos de 30.000 27.000 compro más y me loqueo si tú no los quieres yo te lo compro porque yo sé hacia dónde va eso bueno sé yo tengo una idea de dónde puede ir eso nadie sabe igual que la gente que eso que o son becados o o se compra una cuenta lo que sea joder ahora ahora gana una mierda no coño no lo mire ahora tú simplemente estás generando botellitas la botellita en este momento si cuesta eso pero no quiere decir que tú estés ganando eso el valor que tú generas con esa botella determina en el precio en el que tú vendas no donde tú estás farmeando tú te vas a pegar 10 meses farmeando y la SLP puede estar a 0.01 que te la suda si cuando tú vendas estás a 0.02 a 0.02 por ejemplo o 0.01 pues eso es el precio real que tú has ganado durante todo ese tiempo ahora si eres un malito y quieres vender a lo mínimo oye está bien nadie nadie te va a decir que esté mal cada uno con sus necesidades y sus cosas pero no 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 deis por culo con el precio porque es que lo digo es que tengo eso es que tengo varios grupos y estoy cansado de esa mierda me cansa escuchar a la gente llorar con todos los juegos de NFT con todas las bajadas cuando hay bajada todo el mundo llora cuando hay subida nadie dice nada todo el mundo uy ya lo sabíamos que bien ya lo sabía te voy a meter así te voy a reventar la cabeza cabezado pero un cabezado ha pasado turno no ha pasado turno yo que sé ya estoy aquí hablando y no me entero de nada claro si es que los becados deben de jordear se le pez jose podía decir chupa chupa que yo te avise por favor pero cuánta violencia jajaja a ver no violencia simplemente eso que gracias 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 por unirte a la familia yo que sé yo creo que la gente invierte porque se la han dicho o cualquier mierda tío no sé no tienes tu dinero a la basura si invierte invierte con con cabeza me cago en la madre que está parido si te cuesta ganar dinero no tienes tu dinero porque sé que hay gente que habrá comprado SLP gente invirtiendo o gente que bueno no voy a decir otras criptomonedas vale vamos a la de SLP que habrá comprado SLP cuando bajó a 60 y ahora a 0.4 está vendiendo porque tiene miedo de que se vaya a 0 pero es que eso pasa en todos los mercados tío estoy cansado de ver eso en todos los putos mercados con Bitcoin pasa lo mismo todos los subnormales profundos nadie quiere comprar en 27.000 ay que miedo que se va a todo infierno a todo infierno la gente inteligente comprando ellos vendiendo luego sube a 50.000 60.000 ahora si quiero comprar ahora si ahora si what what que cojones amigo lo estás haciendo al contrario hijo puta vende vende cuando esté alto y compra cuando esté bajo la teoría es fácil pero luego el estado emocional de la gente no 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 saben controlarlo yo les diría que trabajaran un poco la inteligencia emocional seguro que yo tengo más SLP que todos los que estáis aquí ahora mismo segurísimo ¿me veis triste? no no porque yo no voy a vender a este precio de mierda punto como si se va a cero me la suda no me la suda pero ya me entendí ah tenía que haberlo hecho tenía que haberlo hecho me hubiera ganado una energía coño aquí no 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 Si llega a 0,1 venderías Depende Yo tengo mi planificación hecha En porcentajes, no lo vendo todo de un golpe Es decir Voy a vender una parte cuando llegue a X Voy a vender otra parte cuando llegue a X Voy a vender otra parte cuando llegue a X Y voy a vender la última parte cuando llegue a X Porque así lo tengo estimado Si necesitara el dinero para vivir O para cualquier necesidad básica Obviamente ahí, si no me quema remedio Tendré que vender algo Pero como no estoy en esa situación Obviamente, pues puedo esperar Soy paciente, tranquilo Como el que no quiere la cosa Relax Estoy relax Tened en cuenta que los que están vendiendo ahora Están ganando tres veces menos de los que van a vender De los que van a O sea, tres veces menos de los que van a vender a 0,1 Por ejemplo Son tres veces más, amigo Si estamos hablando que eres una beca Que eres un becado Si tú estás vendiendo ahora Imagínate Un mes tuyo ¿Vale? Es esto ¿Ok? Imagínate el becado Que es paciente e inteligente Y no necesita a lo mejor el dinero No sé si tu necesidad Por eso digo cada uno tal Lo vende cuando usted, por ejemplo Vamos a poner 0,1 Un mes suyo Ha sido tres meses tuyo ¿Entiendes? Misma proporción Tres meses Misma ganancia Misma ganancia no Ganancia superior a tres meses Entonces sería un poco estúpido Vender Por miedo ¿Por qué? ¿A qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? Tú que tienes 20 SLP de mierda Mierda tendría que tener La gente que tiene millones Invertida en Axie Infinity Esa gente sí podría tener miedo Pero tú que tienes 6.000 SLP 10.000 SP 20.000 SLP ¿Qué miedo vas a tener? Si eso no es nada ¿Qué miedo vas a tener? Bueno, no es nada A ver Estoy hablando en proporciones O sea, es mucho dinero Para alguien que Que no maneje esas cantidades Obviamente Dependiendo de la economía Pero estoy hablando A gran escala Joder, vaya mierda De turno Me va a reventar Venga, ha salido de puta madre Cuidado Como no sea una cura Bueno, si es una cura Igualmente me la suda Venga, vamos, vamos Solo una cura Solo una cura Solo una cura ¡Ah! Dos curas Me cago en tu puta madre Dos curas No, hombre Dos curas No Me dan por culo Con la colita ¡Pah! Sacrifica el pollo Si, lo acabo de hacer Igualmente está perdida Va, tengo Tengo que defenderme Con una más Tengo que defenderme así Si no me mata Y Ana, sí creo que me mata Sí, me mata ¡Ah! A mamarla ¡Ah! Puta mierda ¿Qué me pasa? Bueno, está concentrado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! La madre que me parió ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Miedo es perderte Que ya no streames ¡Oh! ¡Qué bonito! O sea Que a los becados Le conviene No cobrar el SLP Para así Ganar más dinero ¡No! Ruiz Ruiz Vamos a ver Cuando el manager Te da a ti Si tú eres becado Imagínate Tú eres mi becado ¿Vale? Yo te doy a ti 2000 SLP Que tú has ganado ¿Ok? Tú ves a 2000 SLP O 4000 O lo que sea Tú básicamente Las guardas en tu wallet Y ya está Las dejas ahí No las vende todavía Las vende cuando tú Veas un precio considerable Cada persona Dependiendo de su situación Ve que un precio Es considerable O no Es muy simple Y siempre hay varios escenarios Que pueden pasar En el tema de las inversiones Siempre hay varios escenarios Que puede ya que baje Y nos comamos un cripto invierno Que va a durar Un poquito Pues puede ser Quién sabe Yo creo ¿Vale? Yo no doy consejos De inversión Ni polla Pero Yo Bajo mi punto de vista Creo que aún le falta Todavía una subida Es como Está cogiendo Carrerilla para abajo Está cogiendo ahí fuerza Para meter ahí El último puntazo Es lo que yo considero Que Que puede pasar María que ve para adentro Me lo como Entonces por eso estoy tranquilo Ahora que me encuentro con el otro escenario Pues nada A mamarla Si me tengo que comer un cripto invierno De un año Dos años Lo que sea Pues me los como Seguiré Teniendo paciencia Y hazme caso Que tengo ganas De pillar billetes Pero digo así Como todo el mundo Que todo el mundo Queremos pillar dinero Pero Cada uno lo pilla Cuando considera oportuno Para mí ahora mismo No es oportuno Si está a 0.6 A 0.6 0.6 Tampoco es oportuno 0.08 Tampoco es oportuno 0.1 Ya me pienso un poco Tienes que tener en cuenta A ver Que los de Ash Infinity Creo que marcaron Una limitación Más o menos De lo que ellos Consideraban Que Que Consideraban más o menos Que querían estabilizar El precio de la SDP Entre Yo creo que más o menos Va a afilar entre 0.08 ¿Vale? A 1.4 ¿Vale? 0.14 0.08 A 0.14 Más o menos Entonces Yo creo que esto Va a afilar Entre 0.08 A 2 A 0.2 Más o menos Es lo que yo creo No es lo que vaya a pasar ¿Vale? Pero más o menos Si ellos Si ellos tienen estimado eso Pues Sabiendo los vaivines Que tiene el mercado Pues estaría bien Si se estabiliza Por encima Del 0.08 Está de puta madre Sigue siendo rentable Para muchísima gente Sigue siendo muy rentable Así que mientras Mantenga Por esos precios Para arriba Sin problema Ahora es verdad que sí Que están bajos Pero bueno Lo que hay Así es el mercado Amigo Así es el mercado A ver A ver Muy simple Chicos A ver lo que dices Las batallas B2B Están a la vuelta De la esquina Las LAN Están a la vuelta De la esquina ¿Vosotros creéis Que Axie Infinity Va a dejar que Con el dinero Que han ganado Con la fama Que han conseguido Con todo lo que tienen En mente De crear luego A lo mejor Torneo Llama grande De billete bueno Y toda esa mierda ¿Creéis de verdad Que una empresa Así va a dejar Que muera su bebé Que su bebé Es Axie Infinity ¿Vosotros creéis Que eso va a pasar? Yo no lo creo Yo de verdad Yo no lo creo Lo dudo mucho Lo dudo mucho Todavía vienen Muchísimas cosas Entonces como yo lo dudo Estoy tranquilo Hace X Vino la super subida Esa de gente masiva Todo el mundo Quería beca Todo el mundo Quería Cuenta ¿Y qué pasó? ¡Pum! Se fue la SLP A 0.40 Una puta locura Y eso hace poco Eso no hace mucho Creo que tres meses ¿No? Más o menos No me acuerdo Más o menos Yo con el tiempo Soy muy malo ¿Qué pasa? Cuando crees las LAN Cuando crees las batallas B2B Y tienen que pasar Muchos Axie Para poder pelear En B2B Y lo de las LAN Y todo rollo ¿Qué pasa? Ahí va a entrar Mucha gente masivamente Pues eso es lo que yo creo Eso es lo que tiene estimado Axie Que entre gente a más salva Entonces ¿Qué pasa? Si tienen estimado Que entre gente a más salva ¿Qué van a hacer? Obviamente Lo que yo creo Y si tira el huevo No, voy a hacer eso Entonces ¿Qué pasa? Si van a hacer eso Y ellos tienen estimado Que quieren gente masiva Entonces La siguiente ola Va a ser cuando pase eso ¿Qué pasa cuando viene Una ola de crecimiento? Cuando está abajo Nadie quiere comprar Todo el mundo quiere vender Porque así es la mente humana Pero cuando meta Y estoy diciendo No doy asesoría financiera Es lo que yo pienso Por el conocimiento Mucho o poco Que tenga yo sobre el mercado Entonces ¿Qué pasa? Pues van a querer entrar Otra vez Todo el mundo de golpe Todo el mundo Ahora va a querer Axie Infinity ¿Y qué pasa? Cuando muchos quieren entrar Se van a crear O se van a necesitar Muchos nuevos Axies Va a entrar la quema De los Axies Va a entrar toda la mierda esa Y a mí Axie Infinity No me paga por esto Simplemente te estoy diciendo Lo que yo pienso Y es la ley De la oferta y la demanda Si mucha gente Va a querer entrar Se van a necesitar Follar muchos bichos Si se necesita Follar muchos bichos ¿Qué pasa amigo? Se necesita quemar Muchas LP Si se quema Muchas LP Por cojones El precio de las LP Tiene que subir Y si le añade Bueno y el siguiente paso Que supongo Que tendrá que hacer No creo que dure mucho En hacerlo Va a ser Que vuelvo a decir Son pensamientos míos Que no es que lo hayas leído En ningún sitio Ni que tenga que ser así ¿Ok? Pero yo creo Que el siguiente paso Va a ser Quitar la XS del Brideo Y dejar solo SLP Subir el monto de SLP Para follar los bichos Para que cueste más O sea para que cueste más La quema de SLP O sea para que sea mayor La quema de SLP Y la XS ya que ande sola Por su Por su propio peso Ya la han conseguido Ya han conseguido Lo que querían Que era que el valor de la XS Se pusiera alto Tiene que seguir subiendo Un montón Seguramente ¿Por qué pasa? Si la XS sigue subiendo tanto El precio de las Asis Sería al carajo O sea sería A la puta nube Eso tampoco quieren Entonces yo creo que La siguiente estipulación Que tienen que hacer Sobre eso Tiene que ser Seguramente El Quitar la XS ya Del puto Brideo Y meter full SLP Que es lo que tienen que hacer Que cueste el doble de SLP Si hace falta Así se quema Mucha más SLP Si se quema Mucha SLP Pues ya sabe Volvemos a la ley De la frente Y la verdad ¿Consideras mejor Meter nuestra SLP En la pool? Si tienes Ethereum Si no tienes Ethereum Yo me lo pensaría También tenéis que tener En cuenta El permanent slot ¿Ok? Que Que cuando varía mucho Una criptomoneda De otra Si como en este caso A lo mejor SLP A Ethereum Como varía mucho Te van a dar Menos de una moneda Que de otra En el sentido De lo que tú hayas metido Luego te van a Te van a hacer el cálculo ¿Ok? Tienes que tener en cuenta El premium loss Que mucha gente No tiene En cuenta esa puta mierda Y luego pues Dice coño Si yo metío 20.000 SLP Y O sea Yo metío 2.000 dólares en SLP Y 2.000 dólares En Ethereum Que eran a lo mejor 20.000 SLP Y no sé cuánto Ethereum Y ahora me han dado Mucha más SLP De las que tenía antes Pero me han quitado Ethereum Eso se llama El premium slot Premium slot O algo así Yo soy muy malo Para los nombres Ya sabéis Pero bueno Pero eso Entonces ¿Qué pasa? Si vas a tener que cambiar SLP al precio Que está ahora Por Ethereum Obviamente Yo considero Que no es oportuno Yo no lo haría O sea Yo no lo estoy haciendo así Yo sé que hay gente Que os recomienda Porque he visto He visto canales Que os recomienda Que cambiéis la SLP Por Por Ethereum Y hagáis lo de la pool Yo para mí Eso es una cagada muy grande Pero eso es para mí Para mí Eso es una cagada muy grande Y te explico por qué Muy simple Tú cuando estás cambiando SLP A Ethereum ¿Vale? El Ethereum ahora mismo Está a 4.000 y pico dólares ¿Vale? El SLP Está a 0.30 0.30 0.03 y poco No sé cuánto estará ahora No lo estoy mirando Pero más o menos Si tú estás cambiando Tu SLP A Ethereum Es como si estuvieras vendiendo SLP Al precio que está actualmente Para comprar Ethereum Al día de hoy Entonces Si el día de mañana Tú solo tienes que ver ¿Tú crees que Ethereum Va a hacer un por 4 O un por 3? Yo creo que el SLP Tiene más Creo ¿Vale? Más posibilidad De hacer un por 2 Por 3 Por 4 Que Ethereum Haga un por 2 Por 3 Por 4 Porque estaríamos hablando De un Ethereum Si hace un por 4 Estaríamos hablando A 16 Un Ethereum A 16.000 dólares Cosa que De momento O sea Va a llegar seguramente Tardos de temprano Pero No considero que A corto plazo Medio Puede pasar eso Creo yo Luego el mercado Era lo que Tengo que hacer Entonces eso Simplemente es por eso O sea Es como si estuvieras vendiendo Tu puta SLP A lo que está ahora Que es una puta basura Por Ethereum Para conseguir Nada Porque no consigues mucho Consigues un poquito De la mierda esa Lo que si consigues Son Ron Eso si es verdad Pero claro La gente ahora está estipulando El tema del Ron Sin tener ni puta idea De cuanto va a valer el Ron Porque Claro Tu puedes estipular Lo que tu quieras Pues el Ron va a valer 100 dólares El Ron va a valer Bueno Y si no vale eso Hijo puta Y si el Ron vale Yo que se 10 céntimos Que Has perdido como una puta perra Has perdido como una puta perra No Pero es que se estipula Que la gente De esto Está diciendo Que va a valer 150 A unos 100 dólares Vale Si si En ese caso Estaría muy bonito Ganar Ron En este caso Mola Yo he tenido dinero En la pool Hasta que lo he necesitado Pero yo tiene dinero En la pool También Que eso si Que si vais a hacer cualquier cosa Con vuestro dinero Primero informaros bien Informaros bien No hagáis lo que El primer subnormal profundo De internet Os diga Mira pues yo he hecho esto Tal Vale Tu has hecho esto Vale Toma su criterio Ahora mira otro subnormal profundo Que te diga otra cosa Mira otro subnormal como yo Mira otro Mira otro Y después de mirar varios Dice vale Ya O estudia Lo que tengas que estudiar Una vez que ya tienes Todos esos datos Toma una decisión Por ti mismo Pero no tomes decisión A través de un De una persona Que ni conoces Que son los de internet Porque hay gente Que sube contenido Simplemente por subir contenido Tienes que tener en cuenta eso Y ellos no se van a hacer cargo De si tu pierdes dinero O dejas de perder dinero A ellos se la suda Y te estoy hablando Y yo soy creador de contenido Me estoy echando tierra A mi propio tejado En el sentido Diciéndote eso Pero es que Prefiero que tengáis Criterio propio Chicos Es que tenéis que tener Criterio propio Podéis preguntar Está bien que preguntéis A gente que sabe Está bien Pero luego Tomad vuestras propias decisiones No porque alguien Te haya dicho algo Tienes que hacerlo Qué difícil Mira A tomar por culo Me la juego Hago un oling Oh espérate Si tiro dos Me suicido No No, no, no Me suicido A tomar por culo Esta la gano yo Perro Tu orto me pertenece Por derecho divino Después le tiro cuatro Cuantas y a mamarla Toda la razón José Gracias Sonic ¿Por qué cuando hablas De su nombre más profundo Pienso en Kamanu? No seáis cabrones Hombre A ver Cada persona Cada persona Vendrá una persona En la mente Pero bueno Tenéis que tener en cuenta Eso Que Hay gente Que sube contenido Porque Le da de comer Chicos No estoy hablando De Kamanu No estoy hablando De Pedro No estoy hablando De nadie Ahora mismo Pero hay gente Que se dedica a eso Y hay veces Que no todo el mundo Tiene No todo el mundo Tiene valores Que sean buenos Es decir Para él A lo mejor El valor Suyo Es que Prefiere subir contenido Aunque no Diga toda la verdad O no sea Totalmente Correcto Pero que Le dé para comer ¿Entiendes? O que saque un beneficio Igual que hay gente Que promociona Cualquier puta mierda O sea chicos Yo os podía enseñar Yo os podía enseñar Discord Instagram Y el mail De todas las Las Propuestas Que me llegan Para enseñaros Productos a vosotros Me habéis visto Que haya cogido Algún producto O haya enseñado Algo así Que me hayan dicho Para pagarme Y me pagan Buenas cantidades Pero yo No voy a vender Mi imagen Otros lo pueden hacer Pero yo por ejemplo No voy a traer Una puta mierda Que yo no usaría O yo no O yo no hago ¿Entendéis? Porque no va con mis valores Otra gente Si lo va a hacer Por su situación Por lo que sea Por los valores Por lo que quiera Y está bien O no está bien Eso ya lo considera Cada uno Pero por eso digo Que tengáis criterio propio Propio Igual que yo mañana Te traigo un juego Porque imagínate Que me pagan Yo que sé X ¿Vale? No te he dicho dinero Me pagan X Por promocionar un juego Si yo promociono ese juego Tú eres el que tiene que tener Criterio propio Y dice Hostia Vale José ha enseñado estos datos Pipi papá ¿Me conviene? ¿No me conviene? Sí Igual que te digo José Puede ser Camano Puede ser quien tú quieras El que tú veas El que sea Y yo se los digo A las empresas Que se ponen en contacto conmigo Yo les soy sincero Digo mira No puedo promover Una cosa que no uso Yo lo siento No puedo hacerlo Me sentiría mal conmigo mismo Y mal con mi audiencia Me voy a comer Pero bueno Da igual Oh perfecto Perfecto Ahí me ganaría Cartitas infinitas Que pena que lo hayan cortado Da igual que mira Me diré un ejemplo Por ejemplo Hoy El juego este que he jugado No me han pagado nada Por enseñar el juego ese ¿Me podían haber pagado? Pues quizás seguramente Me podían haber pagado Por el juego ese Si yo me pongo en contacto con ellos Mira me da y no se que tal Y os promociono Y pues ya me lo he hecho Pero ¿Por qué no lo he hecho? Pues porque Yo no he promocionado una cosa Que no he probado Por ejemplo Ahora lo he probado Sin que me hayan pagado ni nada Me ha gustado Pues lo juego Lo juego y lo enseño Mira estoy jugando a esto Y me divierto Ya está Pero porque me divierto de verdad Porque lo estoy usando de verdad No porque Saque beneficio de ello Y menos otra vez vuestra María que me va adentro ¿Qué juego? El Titan Hoy he jugado al Titan Arena Más o menos Lo probé O sea Otro streamer Y mi primo Y varios amigos Me han dicho José Métete al Titan Arena Vamos a jugar Tal Lo puedes probar gratis Y yo dije Vale Voy a probarlo Y si me gusta Pues lo juego Y lo probé Antes de iniciar el directo Lo probé yo Solo Lo probé solo A ver si me gustaba O no me gustaba Digo Coño Está entretenido Está gracioso Está curioso Digo Bueno pues ya que Medianamente Se le puede sacar chicha Al juego este Pues voy a grabar stream Jugando al juego este No hay más Y he hecho un stream De dos horas Jugando al juego Sin más Lo probé primero Gratuitamente Y después ya pues Como vi que me gustó Me compré un muñeco Y ya está Pero porque me gustó Porque es algo Que yo voy a seguir jugando Este streameando O no este streameando Y la gente asusta José No va a grabar más Infinity No chico puta El horario de Ace Infinity Es el horario de Ace Infinity Pero cuando tengo A lo mejor Más tiempo O lo que sea Pues voy probando Cosas nuevas En este caso Ha sido el juego ese Otro día Puede ser otra cosa Ya sabéis que aquí No os voy a enseñar Ningún juego Que yo no juegue Porque me paguen dinero Y ya Me han dicho ya varios Yo entiendo por eso Porque otros streamers Juegan a varios juegos O porque los Porque los promocionan Y le pagan Dudo yo mucho Que le guste Todos los juegos Que salen de NFT Es prácticamente Casi que imposible Que te guste Todos los juegos Con la fecha de mierda Que hay Que hay mucha mierda Por ahí Que son de 3 clics O juegos de ganar dinero O lo que sea Está bien Si es lo que te gusta Está bien No No me ha dejado disfrutar Se puede ganar Jugando gratis Si se puede ganar dinero Jugando gratis La única cosa Que es muy poco Y muy lento Si está interesado Jugar eso Gratis O sea Todo lo que sea Gratis Va a ser muy lento Lo que no paguéis En dinero Vais a pagarlo un tiempo Eso tenéis que tenerlo Clarísimo Lo que no paguéis En dinero Lo vais a pagar En tiempo En cualquier cosa De la vida En cualquier cosa Lo que no paguéis En dinero Lo vais a pagar En tiempo Que se os quede Esa frase en la mente Que se os quede Esa frase en la mente Porque es tal cual Es así Ok Ok A mamar Le he pescado ese Claro Si, si Se puede hacer dinero Pero siendo bueno Eso 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 No lo he dicho Tenéis que Mañana Si queréis Chicos Los que queráis Saber Sobre el juego S Mañana Lo voy a jugar De nuevo Si queréis Preguntarme Cosas del juego S Me lo preguntáis En el directo S Los directos Del juego S Los voy a estar Haciendo Dos horas Antes Que el directo De Axie Infinity Porque lo voy a seguir jugando Así que mañana Cuando estéis jugando Os metéis Y me preguntáis Cualquier cosa Cuando estemos En Axie Infinity Preguntadme Sobre Axie Infinity Cuando estemos En charla De no se que Pues me preguntáis Sobre la charla Pero no mezcléis Los Hasta los huevos Le meto todo Todo para dentro Todo para dentro Boom A mamarla Bocadito a la oreja Pan Bocadito a la oreja Pan Le meto el dedo En el ojo Se queda Con Con Dieciocho de vida Amigo Salte No me puedo salir El turno cinco Pues lo siento Chiquitín Na na ni no ni no ni no Na na ni no ni no ni Le estoy dando al Titan Arena Mientras lo tengo de fondo Sana Que bueno tío Bueno chicos Los que jugué al Titan Arena Y eso también Si soy bueno y tal Decídmelo mañana Meteros en el directo mío Decídmelo José vamos a jugar en grupo O lo que sea Y nos echamos unas partiditas La cosa es pasar un rato De risa La cosa es echarse unas risitas Uh 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 En Titan se puede clamear cuando uno quiera No, no se puede clamear cuando uno quiera Tiene ciertas leyes y ciertas normas Eso te metes en En la página suya y lo lees Yo lo he leído pero Ahora mismo no me acuerdo Cuáles eran los términos y condiciones Creo que eran Tenías que sacar más de 700 monedas de esas También necesitaba otras gemas O sea, tenía varias polladas Para poder sacar el dinero Tenía varias polladas para poder sacar el dinero Pero eso es como todo chicos Tenéis que saber que cualquier juego Si dejas que saquen el dinero que está en el juego Cuando uno quiera Se desangra ahí la economía rápidamente Es como el corralito en Argentina Si todo el mundo va al banco a sacar dinero Ya sabéis lo que pasa Los argentinos lo sabéis muy bien Que se viene todo al carajo ¿Cuántas LP hace al día? Depende Depende María que voy para adentro Se gasta calcitas con el pollo Como un sunor más profundo Pim pa pum 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 A mamarla chiquitín Depende Depende Cuando estoy por encima de las 2000 copas Suelo hacer unas Entre 700 800 más o menos Depende Cuando me la están dando 15 Hago un poquito menos 600 y poco María que voy para adentro No me sale María que voy para adentro Ok José ¿Quién es María? ¿Por qué va para adentro siempre? María es mi esposa Si no la has visto ¿Por qué eres nuevo? Venga María que voy para adentro Coño Nada No toca María que voy para adentro Me la voy a jugar Que el cabrón este No me da un puto crítico Venga Cierro el orto No crítico Por favor No me quiero enfadar No me quiero enfadar Porfa Please Bien A tomar por culo Por la cola Pan Y ya hemos ganado Dios mío Mi corazón Que por culo Ha dado el perro lobo este Que por culo Ha dado el perro lobo Para el perro lobo este Oh el perro lobo este María debería de tener OnlyFan La esposa de José tiene barba Sí tiene barba Le gusta tener barbita Este me va a reventar el orto José, la previ no era 5 partidas Sí, pero la cuchilla es ¿Cuándo ha empezado las 5 partidas? Si vosotros no lo controláis Yo no lo voy a controlar, cabrones Si la previ la pongo para vosotros Además yo ni la cuento La ha puesto WKR esta vez, ¿no? A ver, lo que sí os voy a recomendar, chicos ¿Vale? Es que independientemente de a qué juegos NFT juguéis Juguéis por diversión No juguéis solo por dinero, chicos Juguéis por diversión Si solo jugáis por dinero, os va a pasar como la gente que se mete en el chat y dice José, José, la S.L.P. esta baza, ¿qué hago? ¿Entendéis? Si tú metes una inversión, si tú metes una inversión, la recuperas o cualquier mierda O básicamente te estás divirtiendo con eso, es como si te gastas dinero en otra cosa, en opción, por lo menos sabes que te estás divirtiendo Estás pasando un buen rato, entonces no hay tiempo perdido nunca Pero si tú te metes por hacer dinero, lo único que vas a tener en cuenta es el puto dinero Y no te digo que el dinero esté mal A ver si me sale el marido y voy para adentro No te digo que el dinero esté mal El dinero está bien Y sirve para muchísimas cosas, muy buenas, por cierto Pero Si entras por dinero Te vas a ir por dinero Es simple Igual que quien se hace un canal de YouTube por dinero Yo que sé Háztelo porque quieres ayudar a una comunidad, a un grupo de gente, a alguien, a compartir cualquier cosa tuya Si lo haces por eso, pues obviamente vas a durar más Los que entran por dinero ven que se gana una puta mierda al principio o lo que sea Y ve, éh, éhalo para mí, fuera Y eso con todo Y siempre lo digo, la vida son dos putos días Como para que te gastes tu tiempo en algo que no te guste o no disfrutes Voy a sacrificar de alante Triste en mente yo juego por dinero A ver, podéis jugar por dinero En el sentido de ver, es muy simple Yo siempre pongo la balanza Será porque soy libra Pero siempre pongo la balanza Digo, vamos a ver ¿Cuánto me cuesta ganar este dinero haciendo esto? Ok ¿Cuánto me cuesta ganar este dinero haciendo esto? Si me conviene Ok, hazlo por dinero Está bien No está mal Dale puta madre María que voy para adentro Toma por culo Toma por culo tu puto terminito feo Ese hijo puta A mamarla José, empeñé la casa por meterme en actriz Yo adicto al dinero y al juego Este me va a hacer un María que voy para adentro ¿Ok? Me lo voy a comer con papa Me da igual Me lo como con papa Le dejo Ese se va a poner 200 de defensa, tío Me la suda los 200 de defensa Atentos al dato Me va a hacer un María que voy para adentro con el bicho este Con la mierda esta Para matarme al pollito Oh, chip No, María que voy para adentro Se ha guardado la energía como un subnormal Profundo Se las va a meter en el culo Me toca, me toca Pues venga, toma No me quita nada No me quita nada Bocadito, la otra crown Bocadito, la otra crown Con letazo en la frente Doble María que voy para adentro Doble folladita A mamarla A mamarla A mamarla Sí, sí, sí Lo siento, chiquitín Claro que sí Salte Si es que te ha reventado el orto Me has dejado ahí Las piernas abiertas ¿Por qué? Te esperas Si me has dicho José, entra Pues yo entro Si me dices que entre Yo entro Hola José Soy Carlos El que te compró la sub Por SDP El capper Dame un segundo Carlos Voy a ver si está Digi conectado Para que te regale la sub ¿Ok? Ok A ver si el perro lobo este me habla Que hoy está desconectado No está conectado Carlos No te la puedes dar ahora mismo ¿Vale? No te preocupes Porque te la dará otro día Así que relax Es que no tengo daño Me cago en la madre Que me ha parido Pero es que tampoco Le quiero regalar de energía No quiero regalar de energía Pero es que tampoco tengo daño Entonces ¿Qué hago? Ah va Que me la chupe Si quiere chupar Que chupe Me da igual A ver A ver Venga Voy a leer un poquito Buenas Buenas Muy buenas Los Pokers ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me ha hecho? Al final Me ha robado una ¿No? Ha tomado por culo Su plantita Sí, sí No te preocupes Carlos La azul se te va a dar No te rayes Solo que eso Que ahora mismo No está la perra Loba conectada Que es el que lo tiene que dar Así que bueno Simplemente pues A ver si Se conecta luego Y ya está ¿Vale? Bocadito la oreja ¡Pum! Cabezazo ¡Pum! Pasad del dicho ese Y me va a costar un montón Puto tanque asqueroso Me va a robar tío Me tiene que robar Me tiene que pegar ahora con la antena Por cojones Es que no le queda otra Es que no Tampoco me quiero Ah, que me robe Paso Que me robe No No quiero gastarme cartas ¡Oh! ¡Chips! Bueno, espérate Prefiero matar al cabrón este Que se ha gastado casi todo Menos reflejo O al pescado de mierda El pescado de mierda Me da menos susto Podría matar al pescado ahora mismo Venga, coño Decides cosas Al pescado al otro Al otro Pues venga Tenemos que matar al pescado Yo sé que se me ha tirado todavía El doble reflejo Tiene mucha defensa Pero vamos más No me tiene frío Está entrando por la ventana Nada más de que me parió Puto frío Vale, estupendo Pipam Pipam Es que si no El tanque ese va a ser casi imposible Mata luego, tío Por eso prefiero Quitármelo ahora del medio Que le den por culo Y después ya me mato Al pescado ese más tranquilo No, críticos no Por favor Críticos no Toma por culo el tanque Tomarla Solo te queda el reflejo Asqueroso Hoy fue doble string Si fue doble string Primero string del teta ese Como se llame Y después string de Bueno, después no Ahora string de hecho Lo mismo Por la noche Juego otra vez al teta Si se me reinicia el muñeco Si se me reinicia el muñeco Lo mismo he hecho un par de partidas Que me quedé con ganitas De seguir probándolo Que claro Como es algo nuevo Pues lo nuevo siempre Entra más ganas Cuando yo pillé As Infinity al principio Buah Eso era Eso era estupitoso Las horas que yo As Infinity al principio Buah Sería una puta locura Juego más un puto enfermo Y sin rayos Sin rayito Nada más por diversión Yo por eso os digo Chicos Que si jugáis algo Pues que divierta Que jugáis por dinero Bueno vale Está bien Cada uno Que haga lo que quiera Con su tiempo Mejor eso Si te da dinero Que a lo mejor Un trabajo que no te guste En eso estamos de acuerdo Buah Me ha cancelado Huevo La madre que me parió Con tres cartas me mata Buah He perdido Bueno Pérense No, 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 no No, no, no Tengo que dejar Que me mate Al bicho este Y nada Tirarle cuatro cartas Amalajamalajah Amalajamalajaj Amalajamalaj Amalajamalaj Ahora si quiero crítico Ojo puta Ya no toca crítico Cuando quiero crítico No toca crítico Que te den por culo Que te den por culo Para una vez que quiero Un chiquito Bueno, vamos a cortar el vídeo para Youtube Que yo creo que ha durado bastante Amigo, amiga de Youtube Si te has quedado aquí, muchísimas gracias Déjate un like, comenta y toda esa mierda Que se pierde por aquí, nos vemos muy pronto Chao